Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Ancilleri se resintió de su lesión En el entrenamiento de este jueves volvió a arrojar una mala noticia porque Fabricio Ancilleri salió con molestias en la misma zona donde sufrió un desgarro. Todo indica que el turco se resintió de la lesión que lo marginó de los encuentros con San Lorenzo y Talleres. El mendocino finalizó la práctica de esta mañana con dolores en el isquiotibial izquierdo y el cuerpo médico cree que se trata de la cicatriz que le quedó del desgarro que lo tuvo a maltraer a mediados de octubre. Fabricio había estado 22 días afueras de las canchas y regresó el pasado domingo contra estudiante. Si bien estaba en condición de ser titular, el muñeco decidió que vaya al banco y lo puso los últimos 14 minutos. En su puesto jugó Milton Casco y por el lado derecho Robert Rojas. El paraguayo también salió con una molestia en la plata, pero ya se encuentra mejor y está trabajando liviano para llegar de la mejor manera el domingo. Y antes de continuar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. En ella vas a poder enterarte de todas las noticias que transcurren en el mundo fútbol y obviamente también de tu equipo y jugador favorito. Vas a poder seguir cada torneo que haya en el mundo, posiciones, fixture, fechas, resultados y además vas a poder ver los videos de goles, jugadas, conferencias de prensa y también estar al tanto de los últimos fichajes que se producen en el mundo. Así que millos, si me quieren dar una mano, en la primera línea de la descripción les dejo el link de descarga. Los increíbles números del contrato de River con Adidas Este jueves, en la reunión de comisión directiva, se va a presentar y aprobar el nuevo vínculo con Adidas que consta de varios ítems importantes que a continuación vamos a repasar. En primer lugar, vale mencionar que la duración del contrato será por 6 años. Entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2022 con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2027. Pasando al dinero que cobrará River, hay que dividirlo en sumas fijas anuales, las regalías mínimas y el bono a la firma y los premios por ser campeón. Entre los montos fijos y variables, River se verá beneficiado con más de 9 millones de dólares anuales. Cabe destacar que además se computará una regalía del 30% sobre las ventas netas de todos los productos licenciados, o sea, camisetas, shorts, medias, botineros, etc. Y Adidas abonará las que excedan las mínimas garantizadas en cada año contractual. El piso más alto es de 5 millones y medio de dólares del 2025 al 2027. Después encontramos los premios por salir campeón. El millonario obtendrá varios valores extras a medida que cumple distintos objetivos. Un millón de dólares por salir campeón de la Copa Libertadores. En caso de ganar el Mundial de Clubes, medio millón por ganar la Copa Sudamericana, 125.000 por llegar a la final de la Copa Sudamericana, 750.000 por ganar el torneo local y 200.000 por ganar la Copa Argentina, entre otros, ya que esos son los más importantes. Y después también hay un bono a la firma. Uno de los puntos más importantes del contrato es que River cobrará una suma importantísima de dinero al momento de celebrar el acuerdo. Nada más y nada menos que 3 millones de dólares que Adidas abonará dentro de los próximos 30 días de celebrada la firma. Juanfer de verdad quiere volver a River. El colombiano no fue citado a la selección de Colombia y eso lo acerca más a River. Si bien Juanfer venía jugando a la selección de Colombia, para la nueva fecha de eliminatorias de la próxima semana no fue citado. Esto significa un duro revés para su máximo objetivo a largo plazo, que es estar presente en el Mundial de Qatar 2022. El principal motivo de su ausencia es porque cada vez que regresa a China, debe cumplir con una estricta cuarentena de 14 días sin entrenar ni salir de un hotel. Y como su equipo no le paga el sueldo para tenerlo inactivo, no le permitió viajar con su selección para enfrentar a Brasil y Paraguay. Dicho esto, Juanfer sabe que el sueño de jugar el Mundial será mucho más factible si vuelve a River, a una liga mucho más competitiva y sin las estrictas normas del país asiático. Su deseo de estar en la lista definitiva puede definir su futuro, siempre y cuando Colombia logre ganarse un boleto a Qatar. Hoy por hoy están dentro porque ocupa el cuarto lugar en las eliminatorias. Y allegados a Juanfer, confesaron a medios partidarios de River que lo que el volante puso en las redes sociales es verdad, ya que él quiere jugar en el millonario. Y aseguraron que Juanfer tiene ganas de volver a River. Su idilio con los hinchas, su gran relación con Gallardo y la necesidad de estar presente en la alta competencia para el próximo Mundial son aspectos claves que lo hacen inclinar la balanza para desear el regreso. Sin embargo, el autor del segundo gol en Madrid sabe que su desvinculación de China no será sencilla, pero también hay una buena noticia y es que desde River le abren la puerta a un retorno. Más allá de que con la dirigencia no se fue muy bien, pero su buena onda con Gallardo haría que esa fricción que tiene con la dirigencia desaparezca. Y dijeron que recién hay que esperar al mercado de diciembre para tener más certezas sobre su regreso. El ex River que visitó el River Camp. El loco Breu pasó por el predio de entrenamiento del millonario luego de 13 años y mantuvo una charla con el muñeco y subió a sus redes sociales una foto de aquel momento. Hay varias cosas que unen a Gallardo con Sebastián Abreu. Si bien no compartieron campo de juego, ambos cuentan con la coincidencia de defender los colores de River en distintas épocas siendo campeones. También ambos cuentan con un sentimiento de pertenencia muy grande con Nacional de Uruguay. Por eso y por otras cosas más, el delantero uruguayo visitó hoy al muñeco en el River Camp luego de 13 años. Y esta información surgió gracias a la foto que el mismo delantero posteó en su Instagram, donde subió la foto junto al muñeco con una frase que dice 13 años después visitando River Camp totalmente diferente. Muchas gracias Marce por tu amabilidad, concluyó el loco. Y vos millonario, ¿qué recuerdo tenés de Abreu? Te leo en los comentarios. Y si les gustó el video millonarios, no se olviden de darle me gusta y compartirlo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.